por dios, me hace brotar la sangre, me agarra una cosa así que se me sacude todo el cuerpo mamá, a ver que es eso, adrenalina, no? oh, dígame usted a mi de adrenalina, mamá, mejor ni le pregunto a usted cuando le pega, mamita la adrenalina que tiene que pasa? a ver, alguno, alguno, así, en pedalín no, no dije nada malo, no se me asusten en pedalín, en pedales claro, claro, me estoy portando bien gente, yo les voy a mostrar, acá cuando, en tona, en tona acá nos pasa, las primas no tenemos todo igualito las primas, no pido todas las noches, tampoco todos los días aunque sea de vez en cuando, pero dame una alegría esa, ja, ja, escuchá este que me escuchá y bueno a mí me pasa que yo hablo y él me pone música de fondo, viste esa sí está en toda les estaba contando, gente bueno, tomo yo le decía, basta basta mentira, cuente, venga acá, arrímese la silla venga conmigo acá, le digo, cuente prima qué pasó porque no quiere contar si yo la voy a crechar igual en el fondo te quiero escuchame una cosa tomó el vino mendocino pega mamá yo hice sopapita esta hizo sopapón pues estábamos tomando estábamos tomando no, no, porque la de ella fue peor estábamos tomando el vinito lindo, bien y qué pasó que cuando me quiero levantar a poner la pava para que lo bajemos con un poquito de mate me voy levantando gente así y siento que no podía no podía no podía bajar ¿por qué? porque se pega efecto sopapita el traste en la silla la veo a la prima que se iba arrastrando era, era un y rajune a las piedras iba rajuneando, vio rajuneaba la pared esta bueno hasta que más o menos agarrándonos de todos lados pudimos incorporar claro, pudimos pero después venía el remis a buscarla esa parte no esa parte no ¿por qué no quiere? venga conmigo sea buenaza venga ¿qué pasó con esa parte del remis? resulta que en vez de subir como una persona normal no subí en cuatro patas claro, al no poder entrar de la tentación de risa que tenía y lo el pedalín el pedalín que teníamos me dice ella me dice ella da la vuelta y entra por el otro lado yo en cuatro patas salgo marcha atrás le dejo la puerta abierta al remisero y me pegué la vuelta y entré por la otra puerta en la misma posición que había subido de la puerta anterior el tema era que ella se devuelva porque subió cuatro patas miren este este es la butaca del auto está en la quena así bueno ¿cómo hizo ella? en lugar de abrir la puerta se abre la puerta shhh se senta con la piernita no abrió la puerta y entró así no le digo yo así no da la vuelta pero que dé la vuelta a ella ah dijo bajó dejó la puerta abierta dio toda la vuelta para el otro lado y de esa manera se subió al auto entonces ¿qué les quiero decir con esto? no se confíen de los vinachos estos que toman que están suavecitos suavecitos porque los suaves siempre esconde algo a nosotros nos pegó mal así que ustedes se me cuidan gente que no les pase lo mismo que a nosotras pero bueno todo queda en anécdotas vos que estás del otro lado contame te dijeron que ando en una y que ya no te quiero que me vieron con otra en el club pero eso solo son feños y que no digan mentiras sobre los dos no sé por qué se meten entre tú y yo sé que también extrañas despertarte conmigo ya